Hola a todos en este vídeo vamos a realizar nuestra planilla en Canva. Lo bueno de esta página es que no necesitamos descargar ningún programa. Lo primero que vamos a hacer una vez que hayamos iniciado sesión en la página es ir a crear un diseño. Yo en este caso seleccioné a cuatro que es el tamaño de hoja común. Podemos observar del lado izquierdo de la página distintas planillas editables listas para usar. Acá le voy a mostrar cómo seleccionando una la podemos adaptar a nuestras necesidades. Lo primero que vamos a hacer va a ser seleccionar aquellos elementos que no vamos a utilizar y eliminarlos. Luego vamos al área de elementos y seleccionamos el cuadrado. Lo colocamos en el área deseada y seleccionamos el color que prefiramos. Yo en este caso elegí el blanco y le voy a dar un toque de transparencia para que se vea también un poco el fondo. Lo ajustamos al tamaño deseado y vamos al sector donde dice texto y yo en este caso voy a poner menú semanal y le voy a cambiar la tipografía. Le podemos cambiar también el tamaño de la misma y lo mismo vamos a hacer con los días de la semana y los vamos a alinear en un sector de la hoja. Luego vamos a volver a utilizar el cuadrado pero esta vez lo vamos a utilizar para realizar la tabla. Ajustamos el color y el tamaño. Una vez realizados dos cuadrados lo que podemos hacer para ahorrarnos tiempo es apretar seleccionarlos primero y apretar control c control v. Esto va a hacer que los copie y los vuelva a pegar en la hoja. Esto nos permite acomodarlos y que queden alineados a los anteriores. Y así tenemos nuestra planilla realizada. Ahora lo que nos queda hacer es descargarla. Para descargarla lo que vamos a hacer es ir a la esquina derecha de la página donde dice descargar. En este caso lo voy a descargar como pdf. Pongo descargar. Tenemos lista la planilla para imprimir y usar todas las veces que queramos. Espero que les haya gustado este vídeo. Si quieren aprender cómo diseñar de manera fácil, simple y rápida no olviden de suscribirse a mi canal. Nos vemos.